Ahora voy a preparar un rico postre muy sencillo. Vamos a poner media taza de agua a hervir. Vamos a hacer un rico postre de peras. Tenia tres peras chicas. Y le voy a poner cuatro pasas de estas de ciruela pasa. Vamos a picarlas bien también esas. Las peras no tienen que estar muy finamente picadas. Así en mas grandecitas. Las ciruelas pasas como en cuatro pedacitos cada una. Pues le da sabor y también le da un poquito de color. Es muy sencilla pero queda bien rica. Agregamos las tres peras. Y también las ciruelas pasas picadas. Y le vamos a agregar canela molida al gusto. A mi me gusta mucho la canela. Así es que yo siempre le pongo suficiente canela. Porque era muy buen sabor. Y luego ya lo tapamos unos dos minutos. Pasaron dos minutos y hay que darles una volteadita. A ver como va. Mmm que ricos olores de canela. Ahora la volvemos a tapar y la dejamos otros dos minutos. Ya pasaron otros dos minutos. Entonces así están ya las peras. Ahora en estos momentos hay que removerlas de aquí. No las queremos tan recocidas. Miren que olores tan ricos. Y este quedó un poquito de jugo de caldito abajo. Este con ese caldito le vamos a agregar dos cucharadas soperas de mermelada de naranja. Una y dos. Y esto se va a hacer así como bien. Un poquito una mielosita bien buena. Vamos a dejar que hierve nada más. Porque ahora está líquido. Pero en cuanto empiece a hervir. Se va a hacer como mierda. Y eso es lo que le vamos a poner encima aquí a las peras. Bien rico. Te fijas como ya está haciéndose miel. Mmm que rico. Esta mermelada tiene ralladura de naranja. Así dice que va a tener unos pedacitos de naranja. Y le van a agregar un sabor riquísimo. Más o menos como un minuto. Dos minutos. En lo máximo que lo puedes dejar. Entonces ya lo apagamos. Y ahora le vamos a agregar aquí todo esto aquí encima de las pedas. Qué rico. Tienes la opción. Ahorita que se enfríe te la puedes comer así. O te la puedes comer acompañada de ice cream. Ok. Un helado de vainilla. Y te queda bien rico. Ok. Espero les haya gustado. Y lo hagan. Y luego me dicen que tan rico les quedó. Hasta luego. Adiós. Día. Tienes la opción. Vén Yarim y Marorc. 3 vótuos. 2.